Informa Visión 7 El juez federal Claudio Bonadio dispuso el secreto de sumario en las actuaciones por la tragedia de 11. La medida es a fin de evitar que la propagación de resultados periciales generen confusión y sean utilizados por las partes que intervienen en campañas periodísticas resultando perjudicadas las víctimas y la población.